Bueno muchachos, ¿por qué cuando inicia sesión en tu Facebook o vas a consultar el estado de los dispositivos conectados, te sale precisamente un dispositivo desconocido? Vamos a mirar aquí en privacidad y vamos a mirar aquí en configuración y luego vamos a ir donde dice inicio de sesión. Vamos a ver un momentico, creo que está por acá. Un momentico. La información de inicio de sesión está por aquí, seguridad de inicio de sesión y nos van a salir los dispositivos conectados, ¿cierto? Nos van a salir los dispositivos conectados. Vamos a darle en ver todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos precisamente a cerrar sesión a los que no conozcamos. Los que no conocemos, vamos a cerrar sesión. Vamos a cerrar sesión y verifica bien la fecha. ¿Qué sucede? Que cuando tú ingresas en un dispositivo o cuando miras aquí el historial, te sale una ubicación desconocida, entonces es porque al momento de Facebook ingresar, cuando Facebook ingresa, ¿cierto? Y necesitas darle permiso, darle acceso a la ubicación porque te va a salir una ventana emergente como esta, mira. ¿Dónde? Te está preguntando para que puedas acceder a la ubicación, para que Facebook pueda tener la información necesaria, etc. Precisa del inicio de sesión. Si no lo haces, entonces Facebook va a poner una ubicación predeterminada y sencillamente pues va a aparecerte una ubicación de inicio de sesión en cualquier lugar del mundo. Entonces para evitar eso, ya lo que debes de hacer es ingresar a configuración, seguridad de inicio de sesión y cierra todas las sesiones, de tal forma que cuando tú vuelvas a ingresar nuevamente, ya te aparezcan la ubicación como debe ser. Para ello pues debes de también mirar acá en el dispositivo, mirar acá en los ajustes y buscar acá donde dice accesibilidad o ubicación. Ubicación y entonces acá te vas a Facebook, selecciona Facebook y por supuesto aquí te sale inicio automático, otros permisos, permiso de la ubicación te vas aquí y dice solo cuando la app está en uso, ok? Para que no vayas de pronto, si le hacen permitir todo el tiempo, aunque no utilicen la aplicación, se va a hacer cosas que tú no quieres y acceder a ubicaciones cuando tú no quieras y todo eso, pero esto se va a aplicar solo en el dispositivo que estás utilizando. Si tú lo haces desde un computador ya la configuración va a ser diferente. Espero que esto te haya servido, déjame tus dudas en la caja de comentarios, Dios te bendiga, hasta la próxima.